Gracias a este microscopio de papel, decenas de jóvenes de los laboratorios Zoología General y Botánica 1 no han detenido su aprendizaje. La Escuela de Biología impulsó la compra de este tipo de microscopios para los estudiantes y aunque la iniciativa empezó como una prueba piloto, ha resultado ser un éxito. Wyoming Miranda y otros estudiantes de diferentes zonas del país se han visto beneficiados. Este microscopio de papel básicamente nos permite ver muestras de tejidos vegetales o de animales microscopios. El microscópico nos ha facilitado el aprendizaje porque al estar desde casa es súper importante para un estudiante de ciencias tener esas habilidades de tomar muestras. El microscopio permite el estudio no solo de animales diminutos, sino también de plantas y algas. Los jóvenes han aprovechado sus propios ambientes hogareños para obtener las muestras. Incluso hubo un estudiante que logró observar las características de una pulga. Y pudo hacer unas tomas de esa pulga que le permitieron a él identificar la especie, verle algunas estructuras internas, inclusive del aparato reproductivo, pudo ver que tenía huevos, pudo ver que era una hembra. Empezamos como a tratar de que los estudiantes empezaran a buscar en sus casas cosas que tienen a la mano. Y fue muy interesante porque todos los organismos que nosotros vemos durante el curso, que son principalmente algas, ellos los tienen en la casa. Los pueden encontrar en un caño por fuera de la casa. Hay muchos, por ejemplo, que viven en las zonas rurales. Entonces es muy interesante porque encontraban algas mucho más grandes, algas de ríos o incluso los que están aquí tal vez metidos en algún condominio. Entonces, bueno, yo les decía vayan y busquen una canoa, por ejemplo, una canoa donde esté cayendo mucha agua. Entonces, en esos ambientes pueden encontrar. Y es impresionante la cantidad de fotografías. En total, se han visto beneficiados 78 estudiantes de las carreras de biología, enseñanza de las ciencias naturales y de agronomía. Bueno, estos, en los kits de 20 que conseguimos, termina costando menos de 2 dólares cada microscopio, aunque hay que sumarle un poco los costos de, digamos, de importación, etcétera. Pero sigue siendo sumamente barato, ¿verdad? También está ese otro lado tecnológico, ¿verdad? Es de cómo se han ido volviendo cada vez más baratas las herramientas que usamos para hacer investigación. Y eso trae un elemento de accesibilidad importantísimo. Las docentes comentaron que estos microscopios pueden ser aprovechados por multiplicidad de cursos. Incluso mencionaron que otras escuelas de la UCR podrían implementar este tipo de metodologías para los laboratorios.